¿Qué onda, amigos? Soy Sof de León y su banda de blues. Vamos a tocar una sesión en vivo del disco que acabamos de grabar aquí en Denver. Vamos con Good Rockin' Daddy. ¡Gracias por ver el video! 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 Este es Going off the country! Un clásico hecho famoso por Canet Heat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 What it's all about Because I'm here Everybody knows I'm here I'm the hoochie-coochie woman Everybody knows I'm here I got a black cat's bone I got a mojo too I got a Johnny Concaro And I'm gonna mess with you Gonna take all your meals Put you by my hand And the world gonna know I'm the hoochie-coochie woman Because I'm here Everybody knows I'm here I'm the hoochie-coochie woman Everybody knows I'm here Chag full ofciągas Chag full ofium When I was there You're the hoochie man You're kind of, you're the hoochie-coochie woman And it's not mojo You're anytime you take thearch You're the hoochie-coochie woman There's no hoochie man ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!